Vamos con la categoría minicross, pero a las 65 centímetros cúbicos, primera manga, ¡vamos! ¡Largan, largan! Bueno, y larga la categoría 65 centímetros cúbicos, una categoría intermedia entre aquellos pilotos que ya se iniciaron en el minicross, en la B, después pasan a la A, y ahora antes de correr en la categoría 85, es muy bueno que pasen por esta categoría ya con cambio, moto con cambio, para hacer experiencia para subir a un 85 que es mucho más potente. Así que está muy bueno tener esa experiencia de la 65 para estos pilotos. Le quiero agradecer ya desde el vamos al Vasco Zaragüeta y a Jorge Ochoa. La verdad, el Vasco Zaragüeta ha hecho un trabajo enorme, enorme con este circuito, y le quiero agradecer porque invitó al minicross a que estuviera acá en Nacional de Minicross. Y Jorge Ochoa, que se puso al hombro también a invitarnos con su campeonato, el MX Pampeano, para que estuviéramos incorporados dentro de esta fecha. La final seguramente también va a ser con el campeonato pampeano, dado que fue un éxito esta carrera, y bueno, y nos ha invitado para que hagamos la final, posiblemente va a ser o en Santa Rosa la Pampa o en América. Todo depende de la fecha, si hay doble, si hay segunda vuelta en las elecciones o no. Si no hay segunda vuelta será el 22 de noviembre. Si no, veremos si lo hacemos el 15 de noviembre o en diciembre, lamentablemente. Bueno, Claudio, ¿quiénes estaban acá? Usted me deja que te lo diga enseguida, porque ahora vamos a ver una nota con Pedro Huerta y su familia. Dale. Bueno, Pedro, qué gusto encontrarte y tenerte acá. Buen día, Luis, un gusto también para nosotros. Sabes, ya lo hemos hablado, esto que hay que apostarle al minicross, y la verdad, para vos, Graciela, felicitaciones por seguirle apostando a esto. Bueno, Pedro, se viene un futuro, ya lo teníamos al mayorcito, y ahora con Domingo. Sí, de a poquito, él está haciendo la escuela que hizo el hermano, sin apurarlo, ahora ya está en 65, ya dejamos las 50, y de a poquito ir transitando el camino de la escuela de motocross, que sabemos que es difícil y peligroso. Bueno, la mamá, ¿se sufre? Sí, sí, se sufre. ¿Mucho? Y bastante, ahora sí, ya aceleran más y se sufre. Bueno, ¿todo tranquilo hoy igualmente? Todo tranquilo hoy, todo bien. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. La familia Huerta. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Huerta, a su señora esposa, a los chicos, a Dominguito y a Marcos, que Marcos corrió con nosotros en el minicross, ¿te acordás, Claudito? Sí, señor, ya está corriendo ahora en la 80 centímetros cúbicos del Pampeano, y su hermano, Dominguito Huerta, en la categoría 65 centímetros cúbicos, acompañado en esta oportunidad por los pilotos Felipe Conrero y Zacarías Conrero, ambos los hermanos de Villamaría, Vigo Cristiansen, piloto de Radatili, Chubut, y Mateo Campagnoli, de Azul, provincia de Buenos Aires. Hablando de Radatili, no te olvides que el día 3 y 4 de octubre estaremos ahí con la tercera fecha del campeonato argentino de minicross, que según me estaba diciendo Jorge Bussemo y los chicos, tanto Sebastián Ferrari como Mauro Carvajal, que estuvieron, lamentamos mucho que no haya venido Leandro López, gran piloto, y bueno, y Marcelito López, que lo extrañamos. Bueno, pero vamos a estar ahí, ¿eh? Porque creemos que vamos a superar las 30 motos en Radatili, porque hay muchísimos en el sur, muchos que están preguntando, muchos de Chile, y hablando de Chile, no, no te lo cuento nada, te lo voy a contar dentro de un rato. Se viene, se viene, bueno, después te lo cuento. Bueno, lo que sí te voy a contar es que esta primera manga de las 65 centímetros cúbicos fue ganada por Zacarías Conrero, segundo lugar para Domingo Huerta, y tercero, Mateo Campagnoli. Si no estás en crosswalk, no existí. Se viene la final del minicross A y B, juntas en este circuito motocross 325. ¡Vamos! Bueno, y vemos la alargada de la categoría minicross A y B, la final, la segunda manga y final. Te cuento, Claudio, los chiquitos corren 10 minutos más dos vueltas, un circuito de 1080 metros, lo medimos. En realidad, el circuito originalmente es de 1800 metros, pero Ricardo Salagüeta, el Vasco Salagüeta, junto con Jorge Ochoa, habían delimitado y habían hecho el desvío, que es precisamente el que estábamos viendo recién ahí, el desvío con las gomas amarillas, así que quedó en 1080 metros el circuito. ¡Qué belleza el circuito! No, 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 espectacular, aparte, el piso medio arenoso, tiene un trabajo enorme. Te digo, un circuito que tiene luz en todos los palos, tiene riego por aspersión, no, no, es un trabajo impresionante que hace el Vasco Salagüeta. Vos te acordarás, hace como 7, 8 años atrás, o 9 o 10 años atrás, cuando íbamos a Laguna Roja, el otro circuito. Bueno, el Vasco Salagüeta nos ofreció gentilmente hacer la final, si queremos, o una carrera especial del minicross para el año que viene, en el circuito de Laguna Roja, que es mucho más adaptable para el chico y está en el medio de un lugar precioso. Vamos ahora con notas a los papás, Claudio. Sí, señor, notas a los padres, los protagonistas de Fuera de la Pista. ¿Cómo andamos? Perfecto. ¿Todo bien? Sí, lindo día. Bueno, ¿qué te pareció el circuito? 100 puntos, realmente, ningún detalle para corregir, muy lindo. Bueno, espero que todo salga bien. Muy lindo, sí. Éxito para Fran. Gracias, gracias. Hola, muchachos. ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, contame, ¿qué se viene el 3 y el 4? Bueno, esperemos que estén contentos con todo lo que vamos a hacer allá el 3 y 4 de octubre. Estamos trabajando mucho en el circuito y en algunas cositas que podemos dar para colaborar con la gente que viaja tanto. Y bueno, les prometemos un circuito distinto, con mucho desnivel, con mucho trabajo en pista y bueno, que vayan y disfruten, que los esperamos con un asalto. Mauro. ¿Cómo están? ¿Estamos contentos? Contento. Hoy, como Chocho, con mi nene, como anduvo, la verdad que la pista 3.25 es un espectáculo, muy contento con el circuito, muy contento con la cantidad de pilotos. Como dijo Seba, somos a Radatil, lo vamos, lo esperamos a todos los pilotos, a todos los papás que nos apoyen y que vayan a Radatil. En la ciudad contamos con un buen parque de pilotos, calculamos tener entre 30 pilotitos de minicross y no queremos agrandarnos, pero casi a los 40, pero bueno, esperemos que nos apoyen y vayan a estar allá hasta el sur. Gracias, querido. ¿Están los nervios o no? No. Bueno, contame, ¿cómo anda eso? Bien, todo tranquilo, vamos a ver a ver qué hace la primera carrera del argentino en minicross y bueno, a ver cómo sale. Bueno, gracias a los papás, como siempre, en confiar en nosotros. Vamos con las clasificaciones, Claudio. Te voy a contar cómo salió esta manga final en categoría minicross B. El ganador fue José Luis Ballesteros, el chileno, y el segundo lugar para Tomás Carvajal. En la minicross A, el ganador fue nuevamente Lorenzo Suárez, de tal manera que Lorenzo Suárez en la minicross A se hace líder del podio de la segunda fecha, seguido de Santino Ferrari, Ciro Di Claudio y Máximo Vallejo. Y en minicross B, José Luis Ballesteros se queda con el primer lugar con 37 unidades, al igual que Tomás Carvajal, 37 unidades, pero en segundo lugar porque salió segundo en la final. Tercer lugar, Tomás Rodrigo Escobar. Si no estás en Grover, no existís papá. ¡Buey!